Televisa presenta ¡Me ayude! ¡Poncho! ¡Ponchito! Por favor Por favor Alfonso Bueno, para ser un estúpido que se iba a aventar al vacío Pues no besas nada mal Ya me siento mucho mejor Pensándolo bien Creo que vale la pena una buena despedida de este mundo Y si como besas Pues haces el amor Bueno, yo más bien quiero pedirte disculpas por el beso O sea, estoy feliz de que no te hayas lanzado al vacío Pero lo del beso no debió suceder Fue rico Fue riquísimo Pero yo soy un caballero Y no debí de haberme aprovechado de tu estado Tú estás triste y yo Pues Yo Cecil Amé Cecil Lo único que falta es que lleguen Batman y Robin A ver Este Poncho Ponchito, no me hagas esto Perdón, fue un accidente Qué bruto soy, no me di cuenta Perdón No, bruto no Lo que le sigue No se haga Que clarito lo vi cuando lo hizo a propósito Asesino Homicida Criminal Pero en lugar de estar discutiendo Déjeme ver cómo está suave ¡No lo toque! Mire, si de puro milagro está vivo Usted es capaz de rematarlo ¡No lo toque! ¡Animal! ¡Perverso! Discúlpeme, por favor Fue un accidente Disculpe ¡Que no lo toque! No lo toque! No lo toque